Seguimos juntos como el primer día. Hemos crecido juntos a lo largo de los años. Trabajamos, nos esforzamos y soñamos juntos. Como juntos cumpliremos nuestras metas. Protegeré y embelleceré lo que más quieres. Siempre seré tu respaldo. Me elegiste como tu aliado. Y así nos haremos brillar el uno al otro. Porque juntos mejoramos el entorno y la vida de los demás. La mejor pintura de México. ¡Bárbara! ¡Bárbara chihuahua! ¡Bárbara chihuahua! ¡Qué recompensa! ¡A la larga, amigo! ¡Gracias! 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 Neoera es el experto en gorras, y lo somos porque sabemos que una gorra no es solo una gorra, sino parte de ti. Cada persona quiere lucir una gorra que refleje su estilo, su personalidad. ¡Gracias!